La pobreza juega un papel muy importante en la vida de quien la posee. Me encanta ir a comprar a la tienda, aunque tengo dos quincenas que no voy. Prefiero eso que ir al súper, en el súper jamás te fían. ¡Vállate, Milly! Dame un molde de pan, una libra de arroz, una barra de mantequilla, dos salchichas, cinco huevos, dos quesos amarillos y un caldo rica. ¿Me lo puedes fiar? ¿Qué? Que si me lo puedes fiar. ¿Qué? Que si me puedes fiar la comida. No se puede. Y te la pago en la quincena. Menos. Gracias. Ese día degusté uno de mis platos favoritos. Arroz con huevo frito y unos porotos que llevaban varios días en la nevera. Reposé unos 20 minutos mientras veía algo de Netflix. Saqué a la perra a pasear un rato. Sal, que salgas. Y entonces escuché el primer estruendo. Empecé a sudar frío. El estómago estaba revuelto. El dolor me había doblado. Supe que debía ir al baño lo antes posible con mucho cuidado. No quería dejar ningún rastro en el camino. ¡Malditos porotos recalentados! ¿Cuán letales pueden llegar a ser al combinarse con los huevos fritos y la suave yema amarilla? Nunca más. Juré. Me volveré vegano. Pensaré en el porvenir de aquel indefenso pollito. La decisión de cambiar mi vida me ayudó a superar el dolor. Hasta llegar a la taza. ¡Oh! ¡Qué felicidad! A esto se refería de Montaigne. Este es el verdadero trono de la vida. Aquí soy el rey del mundo. ¿Y de pronto? ¡No! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Todo iba bien. Hasta que descubrí que no había papel higiénico. La escasez o falta de papel higiénico. Es uno de los sucesos más recurrentes en la vida de los pobres, según el capítulo 1, versículo 42 del manual. Gracias a Dios mi abuela había dejado la alternativa secreta. Ella jamás nos dejaría perder la dignidad. ¿Cómo habrá resuelto el problema nuestro personaje? Opción A. Papel periódico. Opción B. Papel Bond 8,5 por 11. Opción C. Hoja de mango. Opción D. Chorrito de agua. Aquí sí hay. Gracias. Qué dicha. La de ustedes, ¿no? Ay, chucha, se me había olvidado preguntar. Este es único. Es que mi abuela no puede usar otro. Porque si no le dan ronchita. Es verdad. Nos llevamos todos los años. Es de la de ustedes, ¿no? Es que no le dan ronchita. Es verdad. Es que no se puede hacer el camino. Es verdad. Aleluya.